En modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta, digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido Podría jugar, solo un partido de básquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, con manos de veneno, soltarla nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar De que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Y ya, no es justo ver, tus problemas que quieres saber Respiro, tu aire, el clima pero se siente tan bien Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, con manos de veneno, soltarla nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él, ya me acaba y no me rendiré No hay ningún culpable y yo No hay ningún culpable y yo Sé que nunca me arrecaré Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor No hay ningún culpable y yo Sé que nunca me arrecaré Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor